¡Suscríbete al canal! Y quiero pediros que seáis rebeldes, pero rebeldes de verdad. No le entreguéis vuestra alma a ningún político, a mí tampoco. No hay nada más rebelde, no hay nada más rebelde que ser dueños de vuestro propio destino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada más rebelde que ser dueños de vuestro propio destino. No hay nada más rebelde que ser dueños de vuestro propio destino. No hay nada más rebelde que ser dueños de vuestro propio destino. No hay nada más rebelde que ser dueños de vuestro propio destino. No hay nada más rebelde que ser dueños de vuestro propio destino. No hay nada más rebelde que ser dueños de vuestro propio destino. No hay nada más rebelde que ser dueños de vuestro propio destino. No hay nada más rebelde que ser dueños de vuestro propio destino. No hay nada más rebelde que ser dueños de vuestro propio destino. No hay nada más rebelde que ser dueños de vuestro propio destino. No hay nada más rebelde que ser dueños de vuestro propio destino. No hay nada más rebelde que ser dueños de vuestro propio destino. No hay nada más rebelde que ser dueños de vuestro propio destino. No hay nada más rebelde que ser dueños de vuestro propio destino. No hay nada más rebelde que ser dueños de vuestro propio destino. Y parecemos enemigos Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago derrobar Solo puedo dar y me amistad Y parecemos enemigos Solo puedo dar y me amistad ¡Cazakhstan ugrosan a la bombardeo! Es que me había puesto de queta, de speed, de perico, pastillas, cristales Es que me había comido todo, me había comido, me lo había comido O sea, no le dices eso, no ¡Por favor, speed, por favor! ¡Cazakhstan ugrosan a la bombardeo! 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 ¡Por favor, speed, por favor! ¡Cazakhstan ugrosan a la bombardeo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!